La Cámara de Seguridad de un negocio donde se venden celulares en Juigalpa, departamento de Chontales, captó el momento en que un hombre se hizo pasar por cliente y robara un celular que estaba en la vitrina del establecimiento. El sujeto aprovechó el momento en que el trabajador se distrajo para con astucia tomar el celular y esconderlo en la bolsa del pantalón. Días antes, en otro robo se vio involucrado el mismo sujeto con la misma modalidad y vestimenta, esta vez en un negocio donde venden pollo, al igual que en el caso anterior la víctima atendía a otro cliente y en cuestión de segundos tomó el aparato y se marchó. Comerciantes de la zona piden a la población si logran reconocer al sujeto en aviso a las autoridades policiales, puesto que temen ser una próxima víctima. Moisés García, Acción 10.